¡Hola chicos! Hoy estoy a punto de salir de viaje porque voy a reencontrarme con mi amigo David Blasco que bueno, para los que no sabéis quién es, pues es cantante y bueno, os voy a dejar por aquí su Instagram para... bueno, por si queréis cotillar un poco y bueno, pues vamos a vernos al fin después de un tiempo estoy súper ilusionada, tengo muchísimas ganas y digamos que va a ser un fin de un poquito loco no os voy a contar nada, ya lo iréis viendo por el vídeo así que bueno, ¡vamos allá! Bueno, estamos aquí, que estamos de camino a... a ver a Mike Towers, nuestra pulserita en nuestra Dole Diff que vamos al Raydown Beach Festival de Benidorm nuestro primer cocción todos juntos, así que disfrutad del reggaetón Bueno, voy a enseñaros un poco mi outfit me he dejado el pelo suelto, me he hecho simplemente una pequeña trencita por aquí llevo un top súper bonito, pues es bastante sencillo, es así negro con un poco de encaje por aquí y me he puesto unos vaqueritos así cómodos, así como súper rotos which you guys like y ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hoy estamos aquí en una playita súper chuli, que es el albir, ¿no? De piedrecitas. ¿Qué más hemos hecho? Nos hemos comido una playita estupenda. Riquísima, en un chiringuito de por aquí. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar un ratito a las palas, yo creo, a darnos un bañito y luego, ¿qué? Luego nos vamos a ver a Noel, ¿no? Exacto, segundo día de Reketong Beach Festival. Bueno, chicos, voy a enseñaros mi outfit de hoy. Bueno, el maquillaje es el mismo que el de ayer, me he dejado el pelo esta vez totalmente suelto. Y bueno, voy un poco más brilli brilli hoy. Me he puesto este top que es súper bonito, era de mi tía Isabel, así como más brillante, blanco. Y luego le añadí como unos detalles de unos brillantes por aquí. Y luego pues me he puesto otro vaquero así, sencilla y cómodo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues mirad, estamos aquí otra vez en la playa, esta vez es una playa de harinita, estamos aquí. Y nada, hoy hemos tenido un poco de descontrol de horario porque con el Reketong Beach Festival llegamos a las 3 de la mañana, nos acostamos a las 5, nos hemos levantado a las 2, hemos comido a las 6, bueno, la verdad, un poco de descontrol. ¡Locura! Y ahora al atardecer pues vamos a grabar unas tomas para el videoclip suyo y bueno. Y luego tenemos una locura que vamos a hacer que ya lo veréis luego en otro vídeo, así que estad atentos porque vais a flipar. Bueno, David, pues yo creo que es hora que contemos ya la sorpresita, ¿no? ¿Verdad, qué sorpresota? Pues, bueno, digamos que ha convencido a mi madre para que nos hagamos un piercing juntos, que bueno, de hecho, creo que el mío va a ser más doloroso que el suyo. ¿Tú te vas a hacer cuál? Aquí, aquí, aquí. El segundo pendiente, como yo, en el mismo lado. Y yo me voy a hacer al fin el piercing del ombligo que desde hace tanto tiempo quería, así que no sé tú, pero yo la verdad que estoy bastante nerviosa. Yo estoy igual, pero vamos, que... Con ganas, ¿no? A por todas. Venga. Y después se va a meter en arquitectura normal. Es que si tú haces así, pones los abdominales duros y te duele mal. No, estoy nerviosa. Y es un gran dedo. No, no, no. Ya me traigo. Ah, ¿ya está? No, ahora te pincho. Ay, a ver, yo digo, no me ha dolido nada. Ay, por favor. Ya está. El agujero ya está. Muy bien. Picamos esto y ahora va al siguiente. Otro pellizquito más. Aguanta. Ya está. Oh, listo, ese es el peor. Pero ya está. ¿Estás bien? Sí. Bastante. Ya está, ¿no? Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ay, ya está. Ya me lo creo. Bueno, pues ya lo tengo. Después de tanto esperar. Mira qué bonito. Ahora el segundo turno. Bueno, pues yo ya tengo aquí mi piercing y ahora le toca a David, que es nervioso. Guau. A ver, David. No se enfoca ahora bien, pero me encanta. Ha dolido un poco bastante, dos pinchacitos, pero bueno, ha valido la pena. Me encanta. Ahora tengo un puntito que te me dice si te gusta ir o no. Muy bien, ¿no ha visto? Allá abajo. Nada. Ahí voy. ¡Hala! ¡Ya está! A ver. ¿Has visto cómo ha nacido? Nada. Muy bien. No ha nacido nada aquí, ¿no? La madre que te parió, ¿eh? Lo que hago por ti. ¡Hala! ¡Hala! Esos amistados, las solterías. Gracias, Diego. Me he decidido poner el transparente de momento y ya más adelante me lo cambiaré. Pero guau, chicos, me encanta y no me lo creo que tenga ya por fin el piercing. Bueno, pues ya tenemos los dos, él tiene el suyo ahí y yo tengo el mío, me encanta. Él me ha dolido un poquito más, pero bueno. Él no me ha enterado, así que... El mío sí. Han sido dos pinchazos que me han dolido bastante, pero ahora ya de momento estoy bien. Nada, nuestro primer piercing. Ahora curarlo bien y que no se enfeite. Sí, claro, de recuerdo, de despedida. Claro que sí. Y ahora vamos un poco al karaoke. Venga. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya nos toca despedirnos por desgracia. Nos veremos prontito, ¿verdad? Nos vamos para uno a nuestra ciudad ya. Está la parte más triste, nos echaremos mucho de menos. Abandonamos Venidor, pero nos veremos pronto, no sabemos todavía dónde, pero nos veremos prontito. Eso seguro. Y bueno, chicos, como siempre, no olvidéis dejarme un like y suscribiros. ¡Mua!